También hay por la Paseo Colón y a veces allá por donde están los puentes que viene siendo el puente que da por la Colosio y la carretera nacional. Sin embargo, fíjate que ya han sido pocos los chamacos que están por ahí en razón de que la unidad UNEVIC, que está trabajando arduamente en ese sentido por instrucciones de la señora Belinda Cerné de Canturrosas y del propio presidente municipal, es precisamente eso de que no se permita que los niños anden trabajando. Porque aparte de la mala imagen que provoca esto y que alguna gente se irrita y con justa razón de que anden trabajando los chamacos tan chiquitos, los niños deben estar en un lugar sano, un lugar tranquilo, un lugar adecuado. Aquí ya ves que las inclemencias del tiempo son difíciles. Entonces, además de ello, de que los niños no deben estar trabajando, deben estar estudiando. Y si no están estudiando deben estar haciendo tareas y deben ser protegidos porque son menores de edad. Entonces, ya a las personas se les ha culminado para efecto de que no estén en lugares inadecuados, como es el sol y en un lugar que no deben estar porque no es adecuado para ellos. Y entonces, pues creo que lo han entendido. Si ustedes se fijan, ya es muy raro que se vea un menor de edad trabajando en la calle. Hay lugares de convenios con los menores en donde hay necesidades de las familias y en épocas de vacaciones o en horas que no son de escuela, se hacen convenios con algunas empresas comerciales, ¿verdad?, en donde los niños trabajan empacando y esas cosas. Pero ese es otro tipo de situación. Está en un lugar adecuado, hay aire acondicionado y trabajan cierto límite de horas nada más. Entonces, ahí no hay problema. Pero cuando se trata de que las madres o el padre explotan a los niños con los objetos sacados de beneficios económicos, ahí sí no se puede.